Bueno, en el vídeo anterior hemos visto cómo crear materiales utilizando texturas que podemos encontrar en esta web, en Texturehaven. Es una web muy interesante, es un proyecto muy interesante que además digamos que tampoco es original. Originalmente surgió por otro proyecto del que también vamos a descargar material interesante, que es HDRhaven. HDRhaven es algo parecido, si vais a HDRhaven, solo que son lo que se llaman mapas HDR. Son formas, es una forma por la cual se utilizan imágenes reales como forma de iluminación, como forma de definir la iluminación de una escena. Es algo que por una parte nos quita un montón de trabajo a la hora de definir iluminaciones realistas y por otra parte, en nuestro caso nos va a aportar tener un entorno, o sea, digamos que una cúpula en la que podamos ver un cielo un poco menos aburrido que ese cielo que teníamos hasta ahora. Lo único que hay que hacer es, bueno, nada, veis que hay un montón de opciones, podéis escoger la que mejor os venga. Vamos a escoger esta, por ejemplo, ¿vale? Es un cielo con algunas nubes, una iluminación interesante, quizás un poco escasa, pero bueno, ya veremos. Y lo que vamos a hacer es, lo que tenéis que hacer es descargar la imagen. Si solamente se utiliza exclusivamente para iluminar, pues podéis descargar las versiones de poca resolución, 1K y demás. Si queréis tener una resolución buena en la imagen, pues tendréis que descargar algunas más potentes. Ya ves que la de 24K, pues son 720 MB. También esto va a ralentizar la aplicación, como al final luego la vamos a meter en las Oculus y demás, bueno, pues vamos a buscar un compromiso. Vamos a irnos a la de 4K, aunque no estamos creando un, vamos a decir, un mapa muy, o una aplicación muy realista, con lo cual, bueno, pues tampoco nos preocupa demasiado. Si os fijáis, hay un tercer apartado, una tercera web, que es 3D Model Haven, ¿vale? Esta está menos trabajada, pero bueno, tiene algunos elementos interesantes. Por ejemplo, si nos vamos a la categoría de Industrial, pues veis que tenemos algunos elementos. Vamos a utilizar este de aquí, ¿vale? Es uno de los elementos que vamos a utilizar para dar un poco de vida a nuestra escena, sin volvernos locos, pero un poco de vida. Veis que, bueno, hay un fichero .blend, que es para Blender, y un fichero FBX. FBX es el, es el, bueno, ya indica claramente texturas no incluidas, es el fichero, es el tipo de fichero que vamos a utilizar como estándar para importar objetos en Unity, ¿vale? Lo descargáis y también podéis descargar, sobre todo, bueno, pues como sabéis que ya hemos estado utilizando el mapa difuso, que es el albedo, y el mapa normal. Y bueno, pues hay tres, tres tipos de texturas aquí que tenéis disponibles. Explosive, Oxide Green, oxidado gris y radiación, ¿vale? Voy a utilizar, bueno, podéis utilizar el que queráis. Yo voy a utilizar el Radiation y el Explosive, ¿de acuerdo? Vale, descargamos todos estos materiales. ¿Cómo los podemos utilizar en Unity? Bueno, pues vamos a empezar por el cielo, ¿vale? Más que nada porque en el momento en el que cambiamos el cielo vamos a tener que volver a generar la iluminación y así, mientras tanto, aprovechamos para hacer el resto. Lo primero, como siempre, las cosas organizaditas. Sky y aquí vamos a arrastrar el fichero de textura que teníamos, ¿vale? Que lo tengo por aquí, este, ¿vale? Cargamos entonces el fichero que acabamos de descargar, ¿bien? Veis aquí la imagen, perdón, inspector, ¿vale? Tenemos la imagen, ¿vale? Tenemos que hacer un pequeño cambio en esta imagen y es el tipo de, o sea, la forma de la textura. Y donde pone Texture Shape, pone 2D, pero nosotros queremos convertirlo en un, lo que se llama un Cube Map, ¿vale? Así que seleccionados como Cube, podéis dejar el mapping en auto y demás y aplicar, ¿vale? Le lleva un ratito porque eso al final son ficheros relativamente grandes, bueno, dependiendo un poco de, de lo que tengáis en, de lo que tengáis en, el equipo que tengáis. Lo que estoy viendo es que podríamos haberle modificado aquí el tamaño máximo y demás, pero bueno, como decía, no nos vamos a preocupar excesivamente de la calidad. Lo que veréis es que cuando hacemos esto se va a transformar la visualización de ese mapa, pues de una manera diferente. Y luego lo que vamos a hacer es crear un nuevo material que le vamos a llamar Sky, ¿vale? Importante, este tipo de material no es un material como los que hemos usado hasta ahora. El shader, el tipo de shader que vamos a utilizar tiene que ser de tipo Skybox. Y dentro de las opciones que hay en Skybox, que hay diferentes, tenemos que escoger Cubemap, ¿vale? Para eso hemos creado un mapa. Simplemente arrastráis el mapa a donde pone Cubemap y ya tendríamos nuestro cielo, ¿vale? Veis que tenemos la posibilidad de aumentar o reducir la exposición, ¿vale? Hacerlo más oscuro, más claro, ¿vale? Lo vamos a dejar en valores, en lo que viene, 1, ¿vale? Igual es excesivo, ya veremos. Y luego podéis rotarlo también para seleccionar la parte, bueno, pues la orientación que mejor os convenga, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo utilizamos? Pues muy fácil. Clicáis estando en la pestaña de escena, no en la de juego, ¿vale? Arrastráis aquí y ya lo tenemos, ¿vale? Bueno, como veis, vamos a hacer una pequeña adaptación para que encajen las cosas. Tenemos un, bueno, ya sé que así se ve muy mal y muy feo, pero si vais a la pestaña de juego, pues veis que aparece el cielo. De hecho, la exposición está muy alta y la voy a bajar, ¿vale? Para que se vea un poco más, ¿vale? Se vea mejor el cielo, ¿vale? Tenemos el cielo ahí. Una de las cosas que tenéis que tener cuidado es que si hacéis esto, por ejemplo, se ve que el sol está aquí poniéndose, ya lo vemos, aunque podríamos rotar el mapa para que esté donde mejor nos venga, que de hecho probablemente sería interesante tenerlo justo detrás, ¿vale? Vamos a rotar la cámara, o bueno, vamos a salir a la escena y vamos a ver que esté el sol por ahí, ¿vale? Perdón. ¿Vale? El sol está ahí, como podéis apreciar. Aquí está el sol, ¿vale? Esta puede ser una dirección interesante para el sol, pero nuestro sol no tiene esa dirección. O sea, tenemos que hacer que el sol proceda, venga de esa dirección, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente seleccionamos aquí y vamos a rotar, para empezar, para que venga de ahí y sobre todo, en principio, pues que nos quedará, digamos que un poco más, en este caso, ¿no? Como una especie de atardecer, una cosa así, ¿vale? Esa iluminación, si vamos, encaja más con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hecho eso, hay que darle otra vez a generar la iluminación global, etcétera, etcétera. Pero, bueno, mientras tanto, pues vamos a aprovechar para seguir avanzando. Siguiente paso, los barriles. ¿Cómo los cargamos? Bueno, vamos a hacer un poco lo que hemos visto con los edificios. Vamos a crear una carpeta, que la vamos a llamar prefabs. Los prefabs es la terminología que se utiliza para, en Blender, en Unity, para definir, digamos, que objetos ya, vamos a decir, preconfigurados o con diferentes, bueno, con diferentes elementos ya añadidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a crear, un poco al estilo de lo que hemos visto, una carpeta Models, donde vamos a meter los modelos. Dejadme que lo busque. Bueno, no los modelos, el modelo. ¿Vale? Y ahí vamos a arrastrar el fichero fbx, el barrel01fbx. Recordad un poco lo que hemos visto antes, que si veis, vais al inspector y demás, bueno, ya nos ha generado un poco la iluminación. Tiene pinta de aquí, se nos está colando la luz porque tiene toda la pinta de que no hemos cerrado bien el esto. Pero bueno, vale, sin mayores problemas. ¿Vale? Esta es nuestra iluminación. Hacedla como queráis. Podéis descargar otro mapa, pero intentad, eso sí, que la luz que tenéis direccional, que en teoría la podríais eliminar, pero no os recomiendo que la eliminéis, que coincida con la del mapa. ¿Vale? Vale, de acuerdo. Bueno, según qué tipo de mapa sea igual, sí que habría que eliminarla, la luz direccional. Bien, a lo que íbamos. Recordad que tenemos el tema de la escala, donde podremos modificar la escala del objeto si lo necesitamos. Y luego en materiales, pues en este caso no tiene material. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a nuestra carpeta de materiales, a las texturas y voy a cargar... Ah, mira, ya están cargadas. Cargamos las texturas del barril, tanto el explosivo como el barril radiactivo. Vale, y lo que vamos a hacer es crear un nuevo material. Bueno, esto es, ya lo habéis visto antes. Vamos a llamarle... Explosive Barrel Material. Vale, podemos venir aquí a texturas, cargarle el explosivo y en el normal cargarle el... Vale, os pedirá que hagáis el fix, porque aquí ya me lo ha hecho, pero recordad que os pedirá en general que hagáis el fix. En este caso vamos a decir que el material es metálico, bueno, podríais iros al extremo, pero bueno, en realidad no es cierto que sea metálico, porque es pintura. Y también lo podéis hacer más brillante, por ejemplo. ¿Sí? Podéis, podremos luego, crearemos otro material para el otro tipo de... O para los barriles radiactivos. Y en materiales simplemente, pues nada, venís aquí, clicáis en el circulito, os saldrá la nueva ventana, ahí seleccionáis Explosive, le vais a aplicar y ya tenéis vuestro barril con la textura aplicada. ¿Cómo lo usamos? Pues tan difícil como cogerlo. Vamos a... Y arrastrarlo hasta la escena. Y ahí tenéis vuestro barril. Sin mayores complicaciones. ¿Vale? Y ahí tenemos el barril. Por lo que veo aquí todavía el edificio, ¿eh? No lo hemos terminado de ajustar bien. Ahí. Mejor. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro barril. De tamaño tiene buena pinta. Ahora, recordad que vamos a seleccionar el desplazar. Vamos a llevarla hasta la pared, si os fijáis. La pared tiene dos metros, así que, bueno, tiene buena pinta que el barril tiene una buena escala. Si no, habría que cambiarla. Recordad cómo se puede hacer eso. ¿Vale? ¿Por qué son interesantes los prefabs? ¿O en qué consisten los prefabs? Bueno, pues nosotros aquí tenemos el barril. Pero ese barril va a servir de apoyo para los objetivos. Vamos a poner las latas y las botellas sobre los barriles y sobre cajas que luego, como ejercicio, tendréis que cargar. Para eso, en el juego vamos a hacer uso del motor de física de Unity. Y para que el barril tenga presencia, esté representado en ese mundo de física, el motor de física no utiliza la geometría. Utiliza sustitutos de esa geometría, que son lo que se llaman los colliders. Entonces, no sé si lo hemos comentado, ya no recuerdo si lo comentábamos o no, pero los objetos, las paredes y el suelo, los cubos y demás que hemos añadido, tienen un box collider. Ya tienen colliders metidos. Los edificios no tienen box colliders. ¿Vale? Y el barril no tiene box collider. ¿Qué significa esto? Que si yo coloco un objeto aquí, dentro de ese mundo de física, que está gobernado por ese motor de física, y lo suelto y dejo que caiga, va a caer hasta el suelo. En el suelo se va a parar porque tiene un box collider, pero va a atravesar el barril. Para que eso no ocurra, pues lo que tenemos que hacer es ir a añadir al barril un collider. En realidad hay muchos colliders. ¿Vale? Tenemos en 3D, bueno, tenemos un mesh collider, que podríamos añadirlo, pero aumenta la complejidad de los cálculos. Tenemos un capsule collider, pero el capsule collider tiene de bueno que encajaría bien con el barril, en el sentido de que tiene esa forma más o menos cilíndrica, pero la parte superior e inferior también son curvas. Con lo cual, si hacemos eso, se nos va a caer el barril. No lo vamos a poder apoyar en el suelo. Y tampoco vamos a poder poner cosas encima. Vamos a añadir un box collider, porque la parte superior y la inferior son lisas, y eso nos va a permitir que esté perfectamente apoyada en el suelo y no le pase nada. Pero tiene la pega de que evidentemente no encaja con la forma. Y realmente en el motor de física, en cuanto a como obstáculo el barril, no es el propio barril, sino es ese collider. Con lo cual, un objeto que choque, que venga por aquí, no va a traspasar, no va a pasar de largo, pese a que no exista barril, porque sí que existe box collider. Podemos hacerlo mejor, por supuesto lo podemos hacer mejor, y lo vamos a hacer mejor con las latas y demás, y las botellas, pero no merece la pena. La única cuestión sería aquí, utilizar colliders más caros, vamos a decir, como el mesh collider, o hacer una composición entre un cube, o sea, entre este cubo, que es lo que vamos a hacer luego, y un cápsule. Con un cápsule y un cube podríamos solventar bastante razonablemente este problema. No existe un cilindro que sería lo que nos vendría de lujo. Y entonces, esto es en realidad lo que nosotros necesitamos de nuestros barriles. Lo que es el mesh, lo que es el objeto, por supuesto su transform, y el box collider. Y esto es lo que va a constituir para nosotros un prefab. ¿Cómo construimos un prefab? Lo primero que vamos a hacer va a ser cambiarle el nombre, para quitar ese 01, que no mola nada. Para construir, para transformar un objeto que acabamos de meter en un prefab, que hayamos construido cualquier objeto que esté en la jerarquía en un prefab, hay que arrastrarlo hasta la parte del proyecto. En este caso, como es un prefab que se basa en otro prefab, que es el fbx que hemos importado, pues nos pregunta si queremos convertirlo en una variante o en un original. Vamos a hacer uno que sea original. Y entonces tendríamos aquí nuestro prefab. ¿Qué diferencia tiene con lo que hemos cargado antes? Pues sobre todo el box collider. En otros casos podría tener más diferencias, pero en este caso la única diferencia es esa. Y a partir de ahí, ¿cómo añadimos más barriles a la escena? Pues así, tic, 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 ¿sí? Podéis añadir todos los barriles que queráis. ¿Vale? ¿De acuerdo? Todos ellos, todos tienen su box collider. Bueno, ya veis que en la jerarquía les ha llamado barrel, luego 1, 2, 3, 4, 5. Todos tienen su collider y el mismo material, etcétera, etcétera. ¿Ventajas de usar prefabs para hacer este tipo de cuestiones? Bueno, la primera es la eficiencia. Es mucho más eficiente tener, o sea, no replicar, digamos que no se multiplica el número de objetos que tenemos. Se tratan de una manera un poco especial a la hora de hacer los cálculos, con lo cual es más eficiente utilizar prefabs. La otra gran ventaja es que cuando tenemos muchos elementos iguales, como es en este caso, si queremos hacer un cambio en uno de ellos, si queremos hacer un cambio en todos ellos, lo podemos hacer en uno y luego trasladar ese cambio a todos, o podemos abrir el prefab, como pone aquí, open, y modificarlo. Por ejemplo, si yo creo un nuevo material, vamos a crear un nuevo material, que le vamos a llamar Radioactive Barrel Material, y nada, pues le meto las texturas del, en este caso, la del, la del barril radioactivo, ¿vale? Haciéndolo, pues también, en este caso, más brillante y tal, ¿bien? Y me vengo a mi barril y le asigno la textura, ¿vale? Veis, aunque esté ahí en el fondo, que todos los barriles han cambiado de textura, ¿vale? Podéis salir de nuevo a la escena, aquí arriba, si os fijáis, pone, no es la, en la jerarquía no está en la escena, sino el prefab Barrel, pues nada, salís, todos han cambiado, ¿vale? También lo podéis hacer, desde aquí, le asignáis a un objeto, otro material, podéis hacerlo así, es decir, con pequeñas variantes, podríais hacerlo y tal, que el de por defecto tenga uno y meter otros, y luego aquí, en la parte de Override, tenéis o bien deshacer todo, revertir todo, o bien aplicar todos los cambios, ¿vale? Que no termináis de ver en el vídeo bien, pero, pero si lo hacéis vosotros, veréis. Entonces, si le damos a aplicar a todos, se aplica a todos, ¿vale? Esa es otra de las grandes ventajas de los prefabs. Y, bueno, pues ya tenemos aquí, bueno, me estoy dando cuenta de una cosita importante, que es que la cámara está un poco demasiado en el suelo, si os fijáis, está a un metro del suelo, pues, vale, sería la altura de un niño, vamos a ponerle en unos 75, y quizás que mire un poco más hacia abajo, rotando en el eje X, a ver, ¿vale? Y así tiene, bueno, igual un 75 para los ojos también me pasa un poco, ¿no? Es bastante altura, un punto 65, ¿vale? Y ya, bueno, así tiene una pinta de estar mirando un poco mejor, ¿vale? Y con esto, más o menos, tendríamos montada un poco la parte estática de la escena. Como tarea, como decía, en los comentarios del vídeo, tenéis un link para descargar otro tipo de objetos, en particular, una caja de madera. Ejercicio, hacer lo que hemos hecho con los barriles, con esa caja de madera. Aviso, en el caso de la caja de madera, la escala no está nada bien. Ajustarla a lo que consideréis que es interesante para vuestra escena. Y si no queréis utilizar esa caja, podéis utilizar cualquier otra cosa. En el siguiente vídeo vamos a hacer algo parecido, pero ya nos vamos a centrar en los objetos que no van a ser estáticos, como los barriles, sino dinámicos, que se van a mover durante el juego. ¡Gracias!